¿Quién eres más allá del Ho'oponopono? Por Jocelyn Ramicianu Conociendo a nuestro niño interior Tú eres lo que estás buscando, Rumi ¿Quién crees que es tu niño interior sino tú mismo? Nuestros conflictos de hoy día son versiones actualizadas de un pasado del cual aún conservamos heridas sin cicatrizar Podemos reprimir su llanto, pero nunca podremos acallar su voz Las necesidades insatisfechas de la infancia son las que perpetuamos en nuestra vida hasta que le demos nuestra atención Esa parte de ti que tanto necesita reconocimiento es la que te envía señales constantemente a través de lo que sientes y de tus emociones Cada vez que te sientes triste, cada vez que algo anda mal, que tienes miedo o tal vez estés juzgando alguna situación o alguna persona Es tu niño interior quien está al mando Eres tú, pero es tu parte herida que aún no ha sanado la que te implora que te ocupes de ella El niño interior es una entidad separada y definida, presente en todos aunque intentemos ignorarla Le hemos puesto un cuerpo de adulto al niño que somos Cuando nuestro niño interior está lastimado, no sentimos amor por nosotros mismos No nos respetamos y no estamos agradecidos por el milagro del cuerpo y de la mente Nos regañamos y criticamos dura e interminablemente Maltratamos nuestro cuerpo con la mala alimentación y con todo tipo de abusos ¿Qué quiere nuestro pequeño? ¿Qué necesita? ¿Recuerdas que era lo que más deseabas cuando eras pequeñito? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te trataban tus padres o personas cercanas? ¿Qué tan amado eras? ¿Qué necesidades fueron satisfechas y cuáles fueron descuidadas? ¿Algún maltrato o castigo injusto? Todo eso aún está en ti Cuando de niños se vive el abandono, el maltrato o nos avergüenzan Tendemos a olvidar, a bloquear, como si nada de esto nunca hubiera existido Ese niñito que fuiste aún existe en ti Para él no existe el tiempo, ni el pasado, ni el futuro Aunque los recuerdos aparentan originarse en el pasado A él lo podemos sanar en el tiempo presente Y al lograr que sane y cambie su percepción en el presente Acerca de sus vivencias pasadas Entonces, mágicamente, sana El niño que fuimos, para quien la vida era simple y divertida No se fue Solo está escondido Él aún está allí esperando jugar, compartir, sonreír Si no se lo permites Si no lo dejas expresarse libremente Comienzas a enfermar ¿Qué ocurre con el niño pequeño que se siente inadecuado por falta de aprobación Por no llenar los requerimientos y expectativas de sus padres? Se cierra ante la vida Se siente solo, triste, abandonado Desvalorizado, desaprobado Y toma una serie de decisiones inconscientemente Que luego se van a reflejar a lo largo de toda su existencia La energía del dolor de ese pequeño Quedó estancada en el pasado y en la vida actual Repite el mismo patrón una y otra vez Creando circunstancias o relaciones Que evocan las viejas heridas de niño Proyectando su necesidad de ser sanado En nuestro comportamiento diario Esa parte se evidencia cada vez que reaccionamos Que nos emocionamos Que nos defendemos Que juzgamos, etc El miedo que sientes dentro de ti De que no eres suficiente No es realmente el miedo de la persona inteligente, racional que eres Es el miedo del niño que vive dentro de ti Que has sido aterrorizado durante años Que no es digno de amor Que no vale o que no sirve Esa pequeña persona gobierna tu vida Cuando tus sentimientos no son agradables Es porque no estás alineado con tu ser real Si tienes depresión Es porque la información de ese niño en ti Experimenta depresión Ese pequeñito que habita en ti Está reaccionando a algo externo Porque hay un sentimiento en su interior Que ha aflorado Que lo hace pensar Que no es suficiente Es un juicio hacia ti mismo Los juicios se pueden limpiar Utilizando el juego ponopono Y creando esa relación con tu niño interior También los puedes cambiar Cuando te vuelves consciente Y te das cuenta de que no es así De que te has estado engañando El niño interior Lo que más necesita Es amor Lo importante Es despertar en ti ese amor Por ese pequeñito que vive en ti Hagamos que se vuelva a sentir amado Cuando abrazas a aquel pequeño Y te adueñas de todas sus facetas Temor Temor Tristeza Rabia Etcétera A sabiendas de que aquello que no es amor Ni alegría Es solo la reacción de un niño asustado Lo comprendes y lo aceptas como es Entonces puedes comenzar a tener intimidad Con esa parte de ti Y con la totalidad de quien eres Es atreverte a mirar adentro Volver a sentir lo que sentiste En los recuerdos de tu pasado Y acariciarlos dulcemente Y darle la confianza que necesita Permite que se exprese Abraza cada emoción Déjala ser Haz un diálogo con ella Dale la bienvenida Y presta atención a lo que te dice Óyete a ti mismo No permitas que retenga ninguna emoción Déjalas salir Permítete sentir sin bloqueos Vive la emoción abrazándote Abrazándolo Tranquilízalo y consuélalo Y pídele disculpas Por haberlo tenido abandonado Por tanto tiempo O por haber ignorado su existencia Para poder cerrar una sanación completamente Es importante llegar a perdonar El perdón nos aporta una gran paz interior y felicidad Pudiendo dejar atrás el dolor de las experiencias pasadas Tras la comprensión de que toda experiencia Es un precioso aprendizaje necesario Para nuestra evolución La limpieza de Ho'oponopono Involucra el perdón Aunque conscientemente No estés haciendo nada en particular Sino repitiendo las frases mentalmente Igualmente No estés como uno ¡Vale! ¿Qué ve? Gracias por ver el video